¿Qué fue el fin de semana? Fue un fin de semana un poco fuera de lo normal, en el cual entraron 37 casos policiales, que le decimos nosotros, que cubre la parte de accidentología, herida de armas blancas, herida de armas de fuego y agresiones. Y sí, la accidentología se llevó un número importante, entraron 28 accidentes en el fin de semana. ¿Qué fue el fin de semana? Indudablemente que el exceso de velocidad, los índices de alcohol en sangre, que nosotros no lo podemos dosar, posiblemente sean los motivos de las causas de estos accidentes. Según los ingresos, ¿qué otro tipo de pacientes ingresarán? No, fundamentalmente la accidentología. Después nosotros siempre tenemos un promedio de herida de armas de fuego, de aproximadamente uno por día. heridas de arma blanca también, está dentro de la normalidad que tenemos nosotros. El conveniente nuestro es cuando tenemos que pasar a terapia intensiva, que no tiene camas, y lo que nosotros le decimos los cuidados críticos. Bueno, ahí nos transformó una especie de embudo, sumado a veces que los sanatorios por ahí no tienen camas, y derivan acá para este tipo de complejidad, y bueno, por ahí nos complica un poco el trabajo. Ha habido fines de semanas largos que lo hemos manejado bien. Este fin de semana fue un poco, digamos, más llamativo. Qué sé yo, por ejemplo, la entrada a San Gustavo chocaron cuatro motos. Bueno, uno de eso no lo puede prevenir. Acá se suman otros accidentes más, que algunos fueron fatales. Más los que los accidentes que se dan en la ciudad diariamente por imprudencia, exceso de velocidad, que en eso sí hay que trabajar. Bueno, se suma el número que tenemos. Bien, entonces, el llamado a atención y a la conciencia de la gente, el de siempre. El llamado a atención y de conciencia de la gente, el de siempre, y bueno, quizá la autoridad tiene que ser un poquito más duro con los controles. Gracias por ver el video.